Bienvenido a 65 por el 65 del Colegio de Postgraduados, Dr. J. Concepción Rodríguez Maciel, profesor investigador adjunto del Colegio de Postgraduados Campus Montesillo, experto en manejo de la resistencia a insecticidas. Debo señalar que el doctor es Premio Nacional de Parasitología Agrícola 2021 otorgado por la IAP y Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2023 otorgado por Senacica Sader. Quiere decir que es uno, yo diría que una de nuestras joyas de la corona del Colegio de Postgraduados. Dr. Rodríguez, yo me imagino que su área es bastante amplia, pero platíquenos cuál es la línea de investigación en la cual usted ha hecho más contribuciones científicas y por qué esta línea es importante, por qué la eligió. Katia, buenas tardes, un privilegio estar contigo y con las personas que nos honren, con vernos. Yo he sido educado para trabajar en equipo, por tanto aportaciones personales, podría decir que no tengo, pero en grupo tengo aportaciones muy importantes, tanto en el manejo de la resistencia a insecticidas, que es un campo un tanto demonizado, como en el uso de sustancias no químicas para el manejo de plagas. Te contaré, desarrollamos hace más de 15 años un protector floral para rosa. Lo usa Ecuador y ya lo está usando México también, que te permite ahorrar 52 aplicaciones de insecticidas al año. Y es muy útil para combatir una enfermedad muy severa de las flores, que es la botritis. Claro, hay que impregnarlo de un fungicida apropiado. Eso fue un desarrollo muy importante. También desarrollamos, y lo publicamos en el 2023, la prueba de detección de resistencia más rápida del mundo. En diaforina, fue nuestro caso que trabajamos, diaforina que afecta a los cítricos. Para hacer los estudios de resistencia, tienes que recolectar individuos de campo, llevarlos al laboratorio, reproducirlos una generación, y en la F1, tener todos los individuos que necesitas en condición estandarizada para hacer tus metodologías de detección de resistencia y saber si es resistente o no. Eso te lleva de mes a mes y medio. Nosotros le hicimos de 30 minutos en condiciones de campo. Y vamos por más. Vamos por más. Estuve trabajando en un desarrollo, en el desarrollo, estuvimos trabajando en un, en el desarrollo de un sustituto del glifosato. Tandemonizado. Encontré una solución, pero salía muy cara. Efectiva, pero muy cara. Tratar una hectárea costaría 6 mil pesos. En cambio, con glifosato te puede, te puede costar, sé, 300, 400 pesos. Más de 400, 450 pesos. Bueno, pero uno que, nosotros que nos dedicamos a la invención, a la innovación, pues emocionalmente necesitamos manejarnos de manera eficiente porque la emoción sube, baja. A veces estamos tristes, a veces enojados con uno mismo. A veces pensamos que somos inteligentes, a veces pensamos que somos estúpidos. Pero ya voy por más. Tengo una nueva opción, que espero que este año salga. Costaría, asumiendo que no le ganamos nada, 150 pesos la hectárea. Es decir, andaríamos como en un 30% de lo que vale el glifosato. Y sin problemas. Y también estamos trabajando en el control del mosquito Edecegipti, que transmite el dengue, chikungunya, zika. Y es un problema a nivel mundial. Y está creciendo el problema increíble, increíble por el calentamiento global. Tenemos insecticidas eficientes para agua sucia, pero son muy caros. Para agua limpia tenemos dos opciones. Usamos insecticidas convencionales muy baratos, como el T-MFOS. Que lo aplicas granulado, los gránulos envueltos en un papel, perdón, en una tela. Los depositas ahí en la pileta. Y no hay larvas. No se desarrolla. El agua no se enturbia. Pero con eso lavas los platos, los trastes. Y al último le aplicas a los trastes, les quitas el jabón. Con agua que lleva T-MFOS a una concentración letal para las larvas. ¿Y qué pasa si después a la niña, al niño, o a la persona que está recibiendo quipoterapia, le das de comer en esos platos? Y son opciones baratas. Pero por otro lado tenemos los insecticidas de origen natural, que no tienen esos problemas. Pero enturbian el agua. Son muy caros. Transmiten mal olor. Y no tienen una eficacia. Importante. ¿Qué crees que estamos haciendo? Digo, ojalá. Resulte, porque pudiera ser que no resulte nada. Y decimos, ah, qué tontería. Se me ocurrió, se nos ocurrió. Vamos a usar los lanzallamas que se usan para maleza. Los vamos a usar contra huevo, larva y pupa de este mosquito en agua de uso humano. Agua limpia. Vamos a ver si funciona. Si funciona, que pienso que sí, tendríamos una forma mucho más barata que la más barata de combatir estos organismos. Es más, con ninguna insecticida se combaten pupas. Pienso que las podríamos combatir. El agua no se enturbiaría. No transmitiría malos olores. Y puedes tener absoluta confianza. Que cuando te pongas ahí, pongas pozole en tu plato, no vas a correr riesgos. Hay tantas cosas que hacer. Centros de investigación. Los centros de investigación deben rendirle culto a la innovación. Así como hay religiones, nosotros debemos tener la nuestra. Y rendirle culto a la innovación. Y la innovación va desde gradual hasta disruptiva. ¿Qué es lo que necesitamos? Ni siquiera necesitamos recursos para encontrar las nuevas ideas. Las nuevas ideas se encuentran en una mente en paz. Sí necesitaremos recursos para probar si las ideas que tenemos sirven de algo o fue otra tontera más. Yo no le llamaría otra tontera más porque así es como se han hecho. De hecho, muchas innovaciones grandes y de gran utilidad a la humanidad surgieron por alguien que se le ocurrió nada más. Sí, pero es que las tonteras y los fracasos son parte del éxito. Claro. No lo podemos quitar. Claro, claro. Es parte de. No, y además, bueno, antes de seguirte preguntando, ¿por qué caíste en los insecticidas? O sea, ¿por qué elegir esto como tu carrera, como pues lo que es tu vida, por lo que te conocemos? No caí. Te voy a decir una frase. Una frase que considero sabia y se me ocurrió durante un insomnio. El pilar del abuso de los plaguicidas descansa en la ignorancia de ellos. Si se les ignora, si se ignora, se promueve el abuso. Hay que conocerlos. Por eso me metí a eso. Yo quedé intoxicado en el surco, en caña de azúcar cuando era niño, por un plaguicida. Y dije, yo tengo que entender esto para proponer soluciones. Y hemos logrado que muchas agroempresas que exportan apliquen esquemas rotacionales. Respeten el intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha. Y metan orden. Nada más que ahora tenemos el calentamiento global. Que nos está poniendo de cabeza. Acabamos de desarrollar esquemas rotacionales. El mundo conoce un solo esquema rotacional de insecticidas. O sea, cambias de tipo de insecticidas para que la plaga no desarrolle resistencia. Acabamos de desarrollar trece esquemas adicionales. El mundo conoce uno. Lo vamos a divulgar. Trece más. ¿Algún otro ejemplo de tus investigaciones que nos quieras compartir de este impacto que estás generando ahí afuera? Mira, tuve un liderazgo estratégico en el manejo de la resistencia de las plagas al algodonero transgénico. Con participación muy fuerte de la entidad gubernamental. El algodonero transgénico se sembró por primera vez a campo abierto en dos lugares. Estados Unidos y México. Antes de eso, el algodonero consumía el 40% de todos los insecticidas de la agricultura nacional. Y era enorme la cantidad de personas que fallecían y se intoxicaban. Los trabajadores llegaban a los campos de algodonero y ponían a los bebitos ahí al fondo del surco, cubiertos por la sombra de la planta. Y llegaba a aplicar la avioneta. Los alimentos los colgaban ahí de los postes de la cerca y llegaban a ser aplicados por las avionetas. Contra las plagas que controla este cultivo, no hubo necesidad de aplicar. Y tuvimos el mejor programa de manejo de resistencia de las plagas en algodonero transgénico. El mejor del mundo. En Puerto Rico se lo acabaron en tres años. En maíz, tres años. Y las plagas desarrollaron la capacidad de alimentarse del transgénico sin problema. Entonces se tuvieron problemas fuertes en Puerto Rico, en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica, en mismo Estados Unidos. En nosotros, en el caso de México, la siembra de algodonero transgénico prácticamente está desaparecida por política pública. No por incapacidad de manejar la resistencia. Y ahí participamos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué los productores dicen que ya los insecticidas no le hacen, ya no controlan, ya no se puede? ¿A qué se están refiriendo? ¿Qué es lo que ellos están viviendo? Con el calentamiento global, al subir la temperatura, se tienen ciclos de vida más cortos. Y no solo en la temperatura, el CO2. Andaremos ahorita como en 430 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y se nos está cayendo el valor nutricional de lo que cosechamos en el campo. Es decir, si tú tienes un platillo de frutas y verduras de ahorita y pudieras juntarlo con uno de hace 20 años, el de ahora tiene bajo alón. Y las plagas, para compensar, comen más. Entonces tenemos mucha presión de plagas. Estamos diseñando la estrategia CP para producir colapsos poblacionales a gran escala. Esperamos que funcione. Si no producimos colapsos poblacionales, no vamos a poder contra las plagas. Ni con insecticidas, ni con control biológico, ni con nada. Ahora bien, te comento. Si puedes evitar el uso de insecticidas, evítalo. En el minador del crisantemo, que los productores del Estado de México estaban muy preocupados porque desarrollaba resistencia a este producto, al otro y al otro y al otro. Desarrollamos una aspiradora. Hechiza, si tú quieres. Y aspiramos los adultos. Y hay agricultores que usan esta tecnología. ¿Cuánto usas de insecticidas si usas esta tecnología? Cero gramos. Cero. Y también, previendo estos problemas que dices tú, estamos investigando el uso de corrientes de aire caliente a temperatura controlada y corrientes de vapor de agua a temperatura controlada. Y consideramos, ya hicimos la base teórica, la base de laboratorio y la base de invernadero. Y nos dice que tenemos razón para ciertas plagas. Como el trips de cebolla. Pero vamos a hacer el prototipo. Confío que para varios cultivos que usan muchos insecticidas para controlar ciertas plagas, tengamos una solución donde no tengas que usar ni un gramo. Pero si no conocemos a los insecticidas, difícilmente nos enfrentamos a un monstruo. Si tú vas a enfrentar a un monstruo, lo primero que tienes que hacer es conocerlo. Si no, te va a devorar. Déjame regresar a hacerte una pregunta nada más para que nos aclares. Cuando hablas de este colapso poblacional, ¿a qué te refieres con el colapso poblacional? Sobre todo para los que no somos expertos como tú. Hay cultivos, te voy a poner un ejemplo, el brócoli. Se establece un periodo de veda donde no debe haber brócoli para que la palomilla dorso de diamante colapse. Y cuando empiezas a sembrar otra vez, se empiece con poblaciones bajas. Pero tenemos el problema, lo que tú dices es cierto, hay agricultores que nos respetan, pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿La estrategia sepa en qué consiste? Ok, debemos tener la veda, ¿de acuerdo? La veda significa para las plagas un estrés inaudito. ¿Dónde van a encontrar el alimento? Pues hay hospederas por ahí dispersas. Y tienen que recurrir a sus capacidades biológicas para encontrar. Yo digo, está bien que los pocas hacen ese estrés. Pero ponles un comedor con los manjares. Es decir, establece parcelas con los hospederos, con las plantas cultivadas o silvestres, que más les guste, incluso puede gustarle más que el cultivo, son parcelas que se establecen para decirle a la plaga, no pierdas tu tiempo buscando allá, aquí tengo mucha comida, y ahí las destruyes. A veces puedo sonar perverso, pero con plagas creo que no tendré nunca problemas con la justicia si me voy contra las plagas. Bueno, sí, no perverso, yo creo que más bien a mí me suena como una estrategia colectiva. O sea, tienes que hablar de cosas ya que yo en lo individual seguramente no lo voy a poder hacer, o a menos que sea el dueño de un megarrancho, ¿no? Pero en regiones donde tienes unidades de media hectárea sembrando una hortaliza, pues difícilmente tú no lo vas a poder, ¿no? Esta estrategia requiere la participación del Estado. Pero yo soy estoico, yo sigo la filosofía estoica, yo tengo que hacer mi parte y controlar lo que puedo controlar. Lo que no puedo controlar, pues ni me preocupo. Sí. No, y además eso no quiere decir que no lo puedes proponer, y que no lo puedes probar, y que no lo puedes hacer. O sea, es la chamba del otro colega, como tú dices, de los equipos, es en trabajar con las comunidades para hacerlos entender justo esta necesidad de que tú bien entendiste trabajar con otros, ellos también aprendan a trabajar con otros. Viendo hacia el futuro, ¿qué proyectos vienen para ti en los próximos meses y años, doctor Concepción? En la naturaleza se organiza en capas, es la física, la más poderosa de todas, arriba le sigue la química, y más arriba la más vulnerable, la biológica. Entonces, para el manejo de plagas necesitamos agarrarnos, no de la química, la química nos dio muchos plaguicidas, que fueron muy útiles, necesitamos agarrarnos de la física. Entonces, voy hacia la física a encontrar formas de hacerle frente a las plagas. Hacia ahí tenemos que voltear. Ante un evento tan poderoso como es el calentamiento global, que es física, necesitamos enfrentarnos con algo de la misma estatura. física. Entonces, vamos a hacer convenios con empresas que conozcan de cómo hacer los equipos portátiles y montados al tractor para ver en qué cultivos podemos usar las corrientes de aire seco a temperatura controlada o de vapor de agua a temperatura controlada para enfrentarnos a las plagas. Y considero que en muchos casos podríamos tener éxito sin usar un grapo de productos químicos. Nada más aclarar, ¿esto es control mecánico o no? Físico. Físico, así se llamaría, control físico. Mira, qué interesante. Bueno, ¿en qué correo electrónico o dónde te pueden contactar, doctor? En el nombre, en mi nombre que más me gusta, me pusieron j.concepcionrodríguez, pero me gusta Concho, es concho arroba colpos.mx. Bueno, ya que lo dijiste, yo también te digo, mi querido amigo Concho, que es así como todos te conocemos. No, yo creo que si decimos el doctor Concepción, todos nos quedaremos así como... Yo también. Concho, nuestro querido amigo. Admirable, como siempre, tu labor, súper interesante. Y no dejes la mente creativa. Es importante que tengamos investigadores que investigan, no, profesores que enseñan. Y por eso somos profesores investigadores. Te admiro. Muchas gracias por haber estado en este espacio, doctor Concho. Y como decimos por aquí, somos Orgullosamente Colpos y nuestro compromiso es con México. Muchas gracias. Adiós.